La actriz y modelora Beccaluz explotó contra el exfutbolista británico David Beckham por hacerse la víctima, tras una supuesta infidelidad que tuvo con ella durante el 2004, la cual fue revivida por la docu-serie del deportista que se estrenó en Netflix el pasado 4 de octubre. Cabe destacar que desde aquella época David ya estaba casado con Victoria Beckham, con quien recientemente celebró 24 años de casados, no obstante, en 2004, cuando se mudaron a España, David fue acusado de serle infiel a su esposa. De acuerdo con las primeras versiones, el exfutbolista había sido visto con una mujer misteriosa en un centro nocturno, pero poco tiempo después se supo que se trataba de su asistente, Rebecca Luz. Luego de casi 20 años que los rumores giraron alrededor de la pareja, David volvió a tocar el tema y en respuesta a Rebecca se pronunció al respecto, por medio de una entrevista con el Daily Mail. Luz, quien ahora tiene 47 años, tras ser cuestionada por Daily Mail dijo, es todo, pobre de mí. Tiene que asumir la responsabilidad, agregó, puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se está retratando a sí mismo como la víctima y me está haciendo ver como una mentirosa, como si me hubiera inventado estas historias. Y tú, ¿qué opinas? Comenta. Una sorpresa ha resultado que Ludvika Paletta mantuviera en secreto que sufre una enfermedad desde hace tiempo y ha lidiado con ella. Se trata de acúfenos o tinnitus, lo cual implica que tiene un sonido constante que proviene del interior del oído. Y si bien la famosa lo mantiene controlado, no deja de ser molesto. Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído. Reveló Paletta a los medios de comunicación. He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien. La actriz también confesó que es complicado tener ese padecimiento y debió aprender a estar más atenta de lo que sucede a su alrededor. Justo esta experiencia personal le sirvió para su personaje en la película Todo el Silencio, donde interpreta a una mujer que sufre sordera y debe leer los labios para entender lo que habla. Una cosa que me daba mucho pudor era que se pensara estaba imitando a la gente que está oralizada y no quería caer en una cosa burlona, mencionó. ¿Conoces a alguien con ese padecimiento? Comenta. Fue a principios de este año que la socialita y su marido, el economista Carter Reum, se convirtieron en padres del pequeño Phoenix Baron Hilton Reum, a través de la maternidad subrogada. La noticia la dio la misma empresaria desde su cuenta de Instagram, en la que dedicaba unas tiernas palabras para su hijo. Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras, expresó en redes. Aunque no se ha confirmado nada por el momento, unas recientes fotografías de la estadounidense cargando en brazos a su bebé se convirtieron en tema de debate en redes sociales, ya que algunos se percataron de que la cabeza del pequeño Phoenix se veía rara y un poco más grande de lo normal. Este detalle no pasó por alto para los internautas, por lo que varios de ellos empezaron a especular y comentar sobre esta situación, haciendo que los rumores sobre si pudiera tener una enfermedad en su cabeza comenzaran a circular por todo internet. Los usuarios han hecho hincapié en que el tamaño de la cabeza de su bebé no es normal, y han comentado todo ello en varias de las imágenes que la empresaria publica en sus redes. Sin embargo, Paris Hilton se mantiene al margen y no ha contestado a este tipo de comentarios. Y tú, ¿qué opinas? Comenta. La actriz colombiana Alejandra Villafañe falleció a los 34 años tras perder lucha contra el cáncer que había enfrentado en los últimos meses, luego de ser diagnosticada con la enfermedad. A través de sus redes sociales, su padre, Santiago Villafañe Vidal, dio a conocer la noticia sobre el deceso de su hija en una emotiva publicación. En julio pasado, la actriz dio a conocer en redes sociales que en mayo había sido diagnosticada con cáncer, por lo que había tenido una intervención quirúrgica. Posteriormente, el 11 de julio, Alejandra Villafañe grabó un video en el hospital donde encontraba atendiéndose. En dicho video, comentó con tristeza que su cirugía se había complicado. Tras la operación, Villafañe compartió en redes sociales fotos de su tratamiento. Dentro de dichas publicaciones, la actriz recibía el apoyo de sus seguidores, quienes le daban esperanza. El 28 de septiembre, compartió que tenía su primera quimioterapia. La actriz subió un reel donde se le ve feliz. ¿Quién es Alejandra Villafañe? Alejandra Villafañe es una actriz y modelo colombiana de 34 años que empezó a ganar fama tras ganar el certamen Misert Colombia en 2014. A partir de ese momento se dedicó a realizar contenido televisivo en casas como Canal RCN, Señal Colombia, Netflix y Amazon Prime. Deja tus condolencias en los comentarios. Paris Hilton respondió de forma contundente a los usuarios de redes sociales que se burlaron del tamaño de la cabeza de su bebé. Hilton escribió, Hay algunas personas enfermas en este mundo. Mi ángel está perfectamente sano, luego de leer varios comentarios negativos acerca de su hijo, quien nació a principios de 2023 y se llama Phoenix. Y agregó, y sí, por supuesto que ha ido al médico, solo que tiene un cerebro grande, informó el medio de entretenimiento, TMZ. Paris Hilton anunció en enero que ella y su esposo Carter Reum se habían convertido en padres. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que el bebé de Paris Hilton había nacido por gestación subrogada. La ex estrella de reality show, de 41 años, contó en una entrevista el mes pasado que había iniciado un proceso de fecundación in vitro durante la pandemia con su marido, un inversor con el que se casó en 2021. Paris Hilton contrajo matrimonio en noviembre de 2021 con el empresario Carter Reum en una lujosa ceremonia celebrada en la finca de su difunto abuelo en Bel Air en Los Ángeles. ¿Y tú, crees que el niño está bien o simplemente están ocultando algo de la opinión pública? Comenta.